20 de agosto de 1947, Nuremberg, Alemania. Tras más de ocho meses de juicio, 23 acusados que durante la Segunda Guerra Mundial participaron en un mortífero programa nazi de eutanasia, escuchan la lectura de sus sentencias. A través de dicho programa, asesinaron a personas mentalmente enfermas o físicamente discapacitadas, consideradas indignas de vivir, al tiempo que además llevaron a cabo sin su permiso experimentos médicos dolorosos y a menudo mortales, con miles de prisioneros de campos de concentración. Gracias a los truculentos testimonios de decenas de testigos, el mundo conoce por fin la verdad sobre los experimentos pseudomédicos que violaban la ética médica tanto por sus medios como por sus fines, y requerían la aprobación del jefe de la CSS, Heinrich Himmler. Uno de los médicos que llevaron a cabo estos experimentos es el austríaco Wilhelm Weigelbeck. Wilhelm Weigelbeck nació el 10 de octubre de 1905 en Hognäuilkirchen, entonces parte de Austria-Hungria. Weigelbeck estudió medicina en la Universidad de Viena y en 1932 se doctoró. Al año siguiente, mientras trabajaba como asistente en la Clínica Médica Universitaria de Viena, se afilió al partido nazi. Como muchos nazis austríacos, su principal objetivo político era la anexión de Austria al Reich Alemán, que se hizo realidad en la primavera de 1938. El Anschluss, como se conoció, tuvo lugar en tres días, entre el 11 y el 13 de marzo de ese mismo año, y fue el primer acto de agresión y expansión territorial del régimen nazi alemán. Un año después, en 1939, Weigelbeck obtuvo la habilitación y en 1940 se convirtió en médico de alto nivel a las órdenes de Hans Eppinger, un respetado doctor austríaco, conocido por haber viajado a Moscú para tratar a Josef Stalin en 1936, y un año después haber sido llamado para atender a la Reina María de Rumanía. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia. Durante el conflicto, varios médicos alemanes llevaron a cabo experimentos dolorosos y a menudo mortales, con miles de prisioneros, que giraban en torno a tres temas. La supervivencia del personal militar, la prueba de fármacos y tratamientos, y el avance de los objetivos raciales e ideológicos nazis. Desde mayo de 1941, Weigelbeck trabajó como oficial médico de las fuerzas aéreas alemanas, la Luftwaffe. En mayo de 1944, el Ministerio de Aviación del Reich debatió sobre la potabilidad del agua de mar para poder rescatar a los pilotos alemanes que se encontraban a la deriva en el mar. Dado que los experimentos humanos previstos serían dolorosos y potencialmente mortales, se utilizó a prisioneros de campos de concentración como sujetos de prueba. Por esta razón, 40 prisioneros romaníes y sinti del campo de concentración de Buchenwald fueron transportados a Dachau. Al principio, durante 10 días, todos los sujetos de prueba recibieron raciones completas de vuelo, es decir, 3.000 calorías. Después, se les permitió comer únicamente las raciones de emergencia de la Luftwaffe y se dividió a las víctimas en tres grupos. El primer grupo recibió agua de mar pura. El segundo grupo recibió solo agua de mar preparada químicamente con un contenido reducido de sal, que era de color amarillo oscuro. Y el tercer grupo recibió agua salada con sabor a agua dulce camuflada. El experimento duró 10 días y provocó sed extrema, convulsiones y delirio. Como el agua de mar priva al organismo de fluidos, los presos se sintieron muy enfermos. Sus cuerpos se secaron y fallaron los riñones, los intestinos y el hígado. Los reclusos estaban tan desesperados por encontrar agua fresca, que empezaron a lamer el suelo recién fregado. Un superviviente del holocausto, llamado Josef Chofenig, responsable del uso de la máquina de rayos X en la enfermería, describió cómo las víctimas de los experimentos tenían problemas para comer y buscaban desesperadamente cualquier fuente de agua, incluida la que podía contener un trapo viejo del suelo. Después de la guerra, Karl Hellen Reiner, un recluso romaní alemán que sobrevivió a estos experimentos, recordaba. Tenía terribles ataques de sed, me sentía muy enfermo y perdí mucho peso. Al final, tuve fiebre y me sentí tan débil que no podía ponerme de pie. Recuerdo claramente una escena en la que un hombre romaní-checoslovaco le preguntó a Wilhelm Beigelbeck si era posible que no pudiera beber más agua. A continuación, este hombre fue entonces atado a una cama por orden del doctor, quien personalmente le vertió violentamente agua del lago por medio de una bomba gástrica. Durante los experimentos, la mayoría de los hombres sufrieron punciones en el hígado y la médula espinal. Yo mismo tuve una punción en el hígado y sé por experiencia propia que éstas fueron extremadamente dolorosas. En algún momento, entre la primera y la segunda semana de los experimentos, todos los internos fueron sacados de la sala de enfermos al patio en camillas cubiertas con sábanas blancas. Allí se fotografiaban sus cuerpos desnudos y poco después de las grabaciones, se les tatuaban números en el pecho. Los prisioneros supervivientes eran posteriormente utilizados como trabajadores forzados en la producción de armamento. Estos experimentos fueron realizados por Wilhelm Weigelbeck y su colega de Viena, Hans Eppinger. Dos o tres de los prisioneros murieron a consecuencia de estas sádicas pruebas y el resto quedaron gravemente debilitados. En octubre de 1944, Weigelbeck presentó los resultados de sus experimentos en un informe exhaustivo en una conferencia en Berlín. El resultado de estas pruebas fue que el método del agua de mar procesada químicamente era inútil. Al final, la justicia alcanzó a Weigelbeck cuando fue arrestado por los aliados y juzgado en el proceso de los médicos de Nuremberg. Durante el juicio, uno de los pacientes romaníes de Weigelbeck, el ya mencionado Karl Helrenreiner, reconoció en él al hombre que le había torturado en Dachau, dejándole una salud precaria para el resto de su vida. Impactado por la visión de su verdugo nazi, Helen Reiner saltó la barrera del banquillo de los acusados y propinó a Weigelbeck un terrible puñetazo en la cara mientras gritaba ¡Este desgraciado me ha arruinado la vida! A continuación, el presidente del tribunal condenó a Helen Reiner a 90 días de prisión por dicha situación y dio por concluido el interrogatorio. Sin embargo, poco después, fue puesto en libertad condicional. No hubo más testigos de los experimentos, ya que Weigelbeck había suprimido los nombres de los sujetos sobre los que había realizado sus experimentos. Con ello pretendía evitar que el tribunal pudiera localizarlos en el futuro. Además, también cambió los datos experimentales y las descripciones de los casos clínicos. Durante el juicio, Weigelbeck insistió en que los sujetos de experimentación eran voluntarios. Sin embargo, sus mentiras no le ayudaron a escapar de la justicia. El 20 de agosto de 1947, el Tribunal Militar Estadounidense declaró a Wilhelm Weigelbeck culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y le condenó a 15 años de prisión. Sin embargo, su condena se redujo posteriormente a 10 años. Al final, fue puesto en libertad antes de las Navidades de 1951. Poco después, la Sociedad Alemana de Medicina Interna hizo campaña a favor de la rehabilitación de Weigelbeck. Los expertos afirmaron que no se habían producido muertes ni daños a largo plazo entre los sujetos de prueba y aseguraron que había actuado con las mejores intenciones médicas. Sin embargo, estos dictámenes se basaban exclusivamente en los expedientes que el abogado de Weigelbeck les había remitido. En contraposición, ninguno de los peritos había visto a ninguno de los sujetos de las pruebas. Como a Weigelbeck no se le había retirado la licencia para ejercer la medicina, se convirtió en médico jefe del Hospital de Buxtehude, donde trabajó entre 1952 y 1963. Aunque durante el resto de su vida intentó justificar los crímenes cometidos en Dachau, su oscuro pasado le persiguió hasta el final. Wilhelm Weigelbeck tenía 58 años cuando fue hallado muerto en el hueco de una escalera el 22 de noviembre de 1963. Las circunstancias de su muerte sugieren un suicidio, pero surgieron rumores de asesinato debido a las cartas amenazadoras que recibía antes de morir. La principal heredera de su fortuna fue Stille Hilfe, que significa ayuda silenciosa. Una organización para miembros de las SS detenidos, condenados y fugitivos. Incluso después de su muerte, los partidarios de Weigelbeck siguieron afirmando que los prisioneros se habían prestado voluntarios para sus experimentos. Durante su funeral, un representante de los médicos del estado dijo que Weigelbeck había sido inocente y que después de la guerra había quedado atrapado en una rueda de odio que no conocía la justicia. Sin embargo, las víctimas nunca estarían de acuerdo. No se derramaron lágrimas por Wilhelm Weigelbeck. No se derramaron no el arragrimas por Wilhelm Weigelbeck.